No vamos solamente a la urna a elegir un candidato o a elegir un presidente, vamos a la urna a elegir un modelo de país. Vayamos a decirle a cada trabajador nuevo en la gastronomía y en el turismo que vaya a votar en defensa de ese modelo de desarrollo económico alrededor de una industria sin chimenea como es el turismo. Vayan y díganle a cada abuelo, a cada abuela, que vamos a seguir adelante con la movilidad jubilatoria, que vamos a pagar el bono cada vez que no alcance porque la inflación le gana a la jubilación, que vamos a defender el programa de medicamentos. Vayan a ver a cada empresario pyme de la provincia, díganle que creemos en la producción y en el trabajo, pero además creemos en el desarrollo federal, que vamos a seguir con el programa de subsidio de tasa para que tengan crédito, para poder crecer, para poder generar trabajo, para poder ampliar su capacidad instalada, porque sostenemos de esa manera el nivel de actividad industrial y el mercado interno de la Argentina. Vayan y díganle a cada pibe y a cada piba que vamos a defender las becas, que vamos a defender la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Y que acá estamos, para defender el derecho a las vacaciones pagas, el derecho a la indemnización y el derecho a un salario digno que se recupere. Díganle que vayan a votar el 13 de agosto para adelante, pensando en el país, del trabajo, de la educación, de la producción, del federalismo. Vayan a buscar a cada uno de aquellos que puede compartir nuestros sueños. Díganle que lo que viene es mejor que lo que termina, que nos vamos a romper el alma. Y díganle además que un tropezón no es caída, que como en los últimos 40 años, el 13 de agosto, este peronismo vuelve a ganar y ayudar a que seamos gobierno en la Argentina. Fuerza San Luis, gracias compañeros, a no aflojar, quedan 10 días. A triunfar, a triunfar, a triunfar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.